Ella estaba pasando por un cáncer y en la familia había acordado que no se le iba a decir lo que ella tenía. Ella estaba pasando por un cáncer, no se le iba a decir lo que ella tenía. Un reality como, no sé si, como, yo lo asemejo como estas peleas de todo, ¿vale? Así. Yo lo asemejo como estas peleas de todo, ¿vale? Fui escupida una vez. Fui escupida una vez. Dominique Letimor conmovió a todo el mundo en el nuevo capítulo de PH, cuando contó la historia más triste de su vida, la muerte de su abuelita. En exclusiva hablamos con la ex chica reality para que nos contara sobre esta profunda pena que lleva en su corazón. Mi abuelita me crió prácticamente. Yo soy hija de padres separados. Entonces, tuve una relación muy estrecha con mis abuelos, con los dos. Y mi abuelita para mí era, o sea, toda la gente que me conoce sabe que es prácticamente como mi madre, o sea, una sensación así. Entonces, fue todo muy rápido. Y como yo tenía una conexión muy, muy importante con ella, lo que yo conté, o sea, ella me avisó por sueños lo que le estaba pasando y lo que iba a pasar. Y es que la abuela de Letimor sufría de un cáncer del cual ella no estaba enterada. Ella estaba pasando por un cáncer y en la familia había acordado que no se le iba a decir lo que ella tenía. Entonces, ese es el dolorcito que quedó, ¿no? De haber querido despedirme, de haber querido concluir nuestra historia de cuando ella estaba viva. Y por lo que nos cuenta esta morenaza, los sueños fueron muy importantes para ella, ya que gracias a esto, se enteró de que algo le estaba pasando a su abuelita. Yo tengo un tema con los sueños. O sea, primero mi abuelo, mi tata, me avisó que él se la quería llevar. Y después, en otro sueño, ella me dijo, hija, tengo una enfermedad, pero no quiero hacerme nada, me decía. Y después, el día, la semana antes de que ella falleciera, ella se me presenta en otro sueño y me dice, bueno, ahí lo voy a contar, pero me dijo ya que en el fondo le quedaba poco. Pero eso no fue lo único que hablamos con Dominique. Quisimos recordar otro momento muy fuerte de su vida, como lo que pasó en el reality Doble Tentación, donde sufrió discriminación, la cual la llevó a caer en una depresión. A ese reality ya entré diferente. O sea, yo ya no estaba para, creo que no estaba preparada para vivir esa intensidad de lo que es estar en un reality. Además, sumémosle la violencia, además sumémosle todo lo que vivía ahí adentro, el estrés psicológico, todo eso. Estuve, creo que, seis meses tomando antidepresivos, que nunca los había tomado en mi vida. O sea, tampoco voy a sanando todo eso porque es fuerte. Primero, mira, ya es fuerte estar encerrado. Y a eso sumarle todo lo otro. Y es que la discriminación que sufrió la timora en el encierro no dejó a nadie indiferente, ya que no es un tema al que muchos se refieren. Yo hice una pequeña lucha, un poco, por el tema de la discriminación en Chile. Y es un tema de que, aunque hayan pasado dos años, me lo vuelven a preguntar. Y lo voy a seguir hablando, porque mi tema es que se siga hablando de la discriminación. Recordemos que Dominique interpuso una demanda contra Oriana Marzoli, su ex compañera de reality, que junto a la peruana Angie Jibaja, se encargaron de hacerle la vida imposible dentro del encierro. Fui escupida una vez, sí. ¿Por Oriana? Por Angie Jibaja, sí. En la cara. No, en ese reality fue un reality como, no sé si, como, yo lo asemejo como estas peleas de todo vale, así. Todo valía allá adentro, o sea, no había ley. Y no lo digo solo por mi caso. También hubo más golpes de otras personas, también hubo más episodios de violencia en otros participantes. Hubo muchas cosas que no se vieron y no se mostraron. A pesar de que quienes la molestaron fueron Angie y Oriana, la demanda fue solo en contra de la venezolana españolizada. ¿Qué pasó con Angie Jibaja? Yo Angie, sí Angie, Angie tuvo también los mismos episodios de violencia conmigo, pero Angie no la demandé porque yo salí muy desgastada de ser reality. Y además que siento, sentía en ese tiempo una compasión súper grande con Angie porque Angie era una niña que realmente no estaba bien. Todo este episodio que vivió Dominique Latimora en el encierro de doble tentación abrió el debate de hasta dónde se puede llegar la discriminación en el país sin ser imputada. ¿Y ustedes recuerdan todo este episodio? ¿Creen que todo esto sirvió para generar conciencia televisiva?